Daniel, buenas noches. Bienvenido a Identidad Racingista en Radio La Red. Flavio Azaro te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Flavio, buenas noches. Gracias por permitirme salir al aire. No, es que yo te soy muy sincero, Daniel. A mí me encanta la política de Racing. Me parece que el mundo Racing necesita escuchar propuestas, escuchar versiones, escuchar voces nuevas también. Y vos, para lo que es la política de Racing, sos una voz nueva, porque no has tenido participación en el club desde la dirigencia. Sí, sos un tipo de la política, sabemos que sos legislador, que tenés roce en lo que refiere a la política nacional, pero me gustaría escucharte y me gustaría principalmente que los oyentes también te escuchen porque sé que tenés ganas de ser candidato. Sí, es cierto. La verdad que esta crisis que estamos atravesando, como bien vos decías recién en la editorial, me motivó un poco a tratar de ayudar y colaborar. O sea, por hablar de candidatura, seguramente vamos a ver qué es lo que pasa, si esto se puede llegar a resolver de la mejor manera posible. Esto lo tienen que hacer los dirigentes, que para eso los hemos elegido. Y obviamente que uno cuando quiere ser protagonista o quiere ayudar, se tiene que involucrar en la vida política, ya sea de la política nacional, de la ciudad, o en este caso de Racing. Y yo siempre le digo a todos, a mis hijos, le digo a los amigos, que muchas veces hay que dejar de quejarse en el bar, los domingos cuando jugamos al fútbol, o cuando jugamos un asadito, y hay que involucrarse, hay que participar, y esa es la mejor manera de contribuir a que las cosas o cambien, o mejoren, o se hagan de la manera que uno piensa que se tienen que hacer. Entonces yo siempre digo que cuando uno quiere tratar de cambiar las cosas, lo que tiene que hacer es dar un paso hacia adelante, involucrarse, en este caso, en la vida política de Racing, y empezar a transitar ese camino. Yo tuve una participación muy tranquila en el primer mandato de Molina, fui el ente como asambleísta, después renuncié, pero nunca tuve, como mismo decís, y hay que reconocerlo, nunca tuve una participación activa. A partir de ahora, digamos que motivó un poco, desgraciadamente, esta crisis, y espero que se resuelva, con nuestra agrupación decidimos participar activamente, ya hemos entrado en conversaciones con un montón de agrupaciones, ya veníamos hablando con hinchas, con simpatizantes, y bueno, ya vamos a tratar de colaborar como para que esta crisis institucional no repercuta en lo deportivo, que es lo que más me preocupa a mí y a todos los hinchas, desgraciadamente por la situación que estamos en la tabla de posiciones, yo creo que me parece que hay que transmitir, en primer lugar, a todo el plantel tranquilidad, y en segundo lugar, a todos los hinchas y socios, una tranquilidad también para que cada uno sepamos qué es lo que está pasando, o sea, yo no soy de las personas que me parece que hay que manejarse vía Twitter, o sea, es una red social importante, pero hoy lo escribí en el Twitter, me parece impresentable que un presidente mande uno o dos mensajes por Twitter, alimente las versiones, y que a veces eso no contribuye a clarificar. La verdad que Racing es un club de 100 años de historia, y no merece ser tratado como lo están tratando estos dirigentes. Ahora, Daniel, sí, la verdad que con esto que dijiste al final, me da como para tratar largo y tendido el tema de la comunicación en los clubes, pero la verdad es que en este momento te quiero aprovechar para otra cosa, porque podríamos hablar de la cantidad de errores y horrores que ha cometido a nivel comunicación institucional Racing en el último tiempo, más que nada ha quedado en evidencia con estos tweets del presidente Gastón Coborno, que a mí me avergonzaron, sinceramente digo, sentí vergüenza cuando vi que todo el mundo del fútbol percibía el desorden y lo mal que se maneja Racing hoy por hoy, principalmente su presidente, que lo que no se da cuenta es que es Racing, el presidente de Racing es Racing, y hoy Racing se maneja como se está manejando su presidente y como se están manejando los demás, algunos, algunos miembros de la comisión directiva, otros están tratando de sacar la situación adelante, pero no sé cómo va a terminar. Daniel, ¿y cuál es la postura de acá en más? Mira, yo lo que creo es que me parece que acá lo que tenemos que todos hacer fuerza es para que la dirigencia en general, la comisión directiva, recapacite, madure, le ponga un poco de sentido común a esto. Pero desgraciadamente me confirmaron también con algunos colegas tuyos partidarios que efectivamente no se hizo la unión de comisión directiva el día de ayer, la habitual de los días miércoles. Sí, no se hizo. La verdad que es una desgracia porque yo creo que lo que tiene que prevalecer es el sentido común, la racionalidad. Yo no sé si ya a esta altura hay intereses económicos como está trascendiendo por ahí. Sí, los hay, Daniel. Los hay porque pusieron dinero y yo lo dije hoy al mediodía, en Identidad Racingista, en la versión que tenemos todos los mediodías, que se habla mucho del amor por Racing, del piensen en Racing. Acá realmente hay una cuestión económica, Daniel, también. Y por algo sale a la luz y eso es lo que más triste me pone también, porque uno se va desilusionando todo el tiempo con los que llevan a cabo una gestión administrativa en el club. La verdad que eso es una de las cosas que más triste me pone, que verdaderamente la gran pelea para mí también es por plata. Bueno, si esto es así como vos decís, y yo también coincido con vos, creo que está forzando una salida, pero que garantice la plata que él puso, en este caso el presidente. Entonces yo lo que creo es que tiene que prevalecer el sentido común que se reúna el Consejo Directivo en pleno, que le busque una salida a tu horno, y que a partir de ahí empecemos a ordenar institucionalmente para que esto tenga una repercusión en lo deportivo, donde podamos empezar a enderezar un poco este rumbo que estamos teniendo. Yo hablo con algunos colegas y amigos, colegas tuyos y amigos futbolistas, si es futbolista, y es falso o es mentira que cuando hay una crisis institucional no llega al plantel. Esto llega, esto es lo mismo que vos tenías que ir a laburar mañana y que te diga, mirá, la radio no sé si abre... Hoy ya llega. Hoy, ¿sabés por qué, Daniel, que llega? Porque ya hoy el jugador abre los diarios y ve que Racing es un caos. Pero, ¿sabés desde qué lugar me parece que no llega tanto? Que al jugador se le está pagando. ¿Se entiende? Esto es bueno. Pero también es cierto lo que vos decís. Ayer yo recibí el dole como lo recibo todos los días, que me tiro de palomita a la sección de Racing, obviamente, y estamos en la etapa porque, digamos, estamos haciendo las cosas mal, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo lo que creo es que acá tiene que prevalecer el sentido común, se tiene que juntar de manera urgente la comisión directiva, a ver cómo resuelven el tema económico, la salida de coborno, si efectivamente es así, y comenzar una semana. Ya tenemos el partido que llegan encima y comenzar en una semana donde estemos ordenados institucionalmente. Ahora, también hay una cosa que yo la quiero recalcar, vos podás coincidir o no. Muchas veces en la vida uno no sabe de todo y no es el centro del mundo y uno se tiene que dejar ayudar. Y esto te voy a decir, la verdad lo digo con nombre y apellido, Rodolfo Molina, yo creo que es un buen tipo, pero no tiene realmente la capacidad de una conducción política. Uno conduce, en el éxito es fácil, pero cuando hay turbulencia también hay que conducir. Y muchas veces uno se tiene que dejar ayudar. Entonces, realmente, me ha pasado en lo personal, ya no de la agrupación, no se dejan ayudar. Entonces, acá él tiene que convocar, hablar con todos, los que piensan igual, los que piensan padecidos, y dejarse ayudar. A las organizaciones, salva una persona, la salvan el colectivo, la salva el conjunto, cada uno de nosotros tiene algo para aportar. Sí, ¿sabés que a veces yo pienso? ¿Sabés lo que pienso, Daniel? Sí, y me gusta esto que está diciendo, porque hoy hice un poco de reflexión a la tarde y pensaba que yo me la paso cuando hago entrevistas preguntando por quién va a ser el candidato, quién va a ser el candidato, quién va a ser el candidato, y me parece que lo que uno se olvida es de preguntar ¿y qué equipo de laburo tenés? ¿y cómo vas a desarrollar esto? ¿y cómo vas a desarrollar lo otro? ¿y cuál es tu idea respecto a las distintas actividades del club? Es como que uno, a veces eso lo tengo que reconocer, por ahí a veces te traiciona el periodista ese que quiere saber cuál va a ser el candidato para hacerle la nota al candidato, pero también está bueno hablar de gestión, y se habla poco de gestión, y por eso te quiero preguntar, porque vos me decís, bueno, que salga Coborno, y vos pensás que estando Molina esto se soluciona, va, se soluciona, ¿que sería una manera de tomar un poco de aire entre medio de tanto problema? Yo te voy a ser muy sincero, Flavio, yo lo que veo es que parecería ser, porque no tenemos información, lo peor que puede haber, y vos más como periodista, es que los socios y patriciantes no tenemos información, no puede ser que nos estemos enterando por uno o dos tweets y después se esconde el presidente, yo siento la misma vergüenza que vos, entonces yo lo que creo es que, en primer lugar tiene que terminar el mandato de la comisión directiva, en primer lugar, Ahora, si ellos se siguen dando la espalda, si hay intereses económicos en el medio, si no se sientan a dialogar, seguramente la situación les va a desbordar. Claro, inevitablemente si pasa eso, se terminan elecciones. Se terminan elecciones, pero no porque lo quiera Moroso, la agrupación, Flavio, o algún otro que está pensando eso, porque nos desborda la situación, y ojalá que me equivoque, pero si encima los deportivos, desgraciadamente, siguen dando mal, lo va a desbordar la situación. Estamos en la misma, yo hoy cuando arranqué el programa, estamos en la misma, Daniel, sabés que te escucho y me escucho, hoy cuando arranqué el programa dije lo mismo, dije que hoy por hoy, vos todavía das una posibilidad a que se reacomode, yo casi que ya no la doy, hoy por hoy, la pelota puede salir para cualquier lado, puede pasar cualquier cosa, se puede ir Coborno, no se puede ir Coborno, se puede ir Molina, no se puede ir Molina, puede quedar blanco, puede haber elecciones, pero sabés lo que noto, que hoy por hoy, en Racing, más allá de que puede pasar cualquier cosa, no hay, a ver, no hay manera de que esto se pueda solucionar, esa es mi opinión, no hay manera de que esto se pueda sacar adelante, porque creo que no va a pasar eso que vos estás diciendo, creo que ya hay una situación de que ya lo terminó desbordando, a Coborno, a Molina, yo pedía que se quede Molina, el último programa, pedí que se quede Molina, dije que se quede Molina, que asuma, a él lo votaron, porque en realidad lo votaron a él y que cumpla, hoy creo que ya está, no se puede, porque lo desbordó también a Molina la situación, y debe haber elecciones, esa es mi opinión. Mirá, hay dos o tres cosas que son importantes como para sintetizar, el primer tema, Coborno es un producto de Molina, lo dijo, lo reconoció y dice que se equivocó, los errores se pagan en la vida, vos lo pagás cuando te equivocás en el laburo, yo lo pago en mi laburo, entonces los errores se pagan, esto seguramente se va a pagar, o lo va a pagar Molina, o sea, saliendo Coborno, Molina se lava como Poncio Pilato, entonces este es un tema, lo otro que me preocupa, y me preocupa mucho, es que veo los intereses personales, de la salida de Coborno, del egocentrismo de Molina, por arriba de los intereses de Racing, esto me preocupa, y lo tercero que te quería decir, yo hablaba con un colega tuyo partidario, y me decía, me decía, Daniel, tu agrupación te lanzó como candidato, te digo la verdad, puedes ver, digamos, hay gente que dice, Daniel, tenés que presentarte, pero hoy la verdad que estamos lejos de eso, ojalá que esta comisión termine su mandato, hablemos de cómo lo ayudamos entre todos a Racing, hay muchas agrupaciones, que tienen mucho más historia que la nuestra, gente que tiene experiencia, vamos a sumarnos todo, enderecemos el rumbo de Racing, fundamentalmente en lo institucional y en lo deportivo, y a partir de ahí, si llegamos a diciembre de 2014, mejor, ahora, si no llegamos, porque los intereses personales, fundamentalmente de Cogorno y de Molina, están por arriba de lo de Racing, los va a desbordar, los va a desbordar, va a llegar un momento que se lo va a llevar puesto a Cogorno y a Molina, y va a ser peor, vamos a volver otra vez a la figura del interventor, no porque lo quiero, sino porque ellos no se sientan a hablar, desde el día domingo que estamos con esta novela, que uno le pide la renuncia al otro, que van a un canal de televisión y se mandan mensajes por Twitter, es vergonzoso, porque conduce un club como Racing, así no se lo conduce, se están equivocando, y se lo digo para que recapaciten si están escuchando, no para que se vayan, para que recapaciten, sienten ser los dos, y traten de arreglar esto y ver cómo pueden dar una salida, no sé si es económica, si hay un tema entre ellos, no lo sé, lo desconozco, pero te digo la verdad, nos van a llevar al abismo. Estamos... Que nos van a empujar en lo deportivo, nos van a empujar en lo deportivo, y después va a ser el vacío de tarde, nos vamos a lamentar, y va a ser tarde, hay que darse cuenta ahora, este es el momento. Sí, estamos en un momento muy difícil, y voy a aprovechar, ya para redondear la entrevista, para consultarte, ya que tenés experiencia en la política, hoy por hoy sos diputado, va hasta que... hasta el día de diciembre sos diputado, ¿no? Hasta el día de diciembre soy diputado por la ciudad, y sos legislador, ¿desde el año 2005? Desde el año 2005. O sea, tenés experiencia en la política, no solamente por esto que acabo de decir, sino porque siempre tuviste contacto con la política. Ahora, en la política nacional, ¿pasa esto de que... o te tocó vivir algo semejante, de que un tipo transmita lo que quiere por Twitter, o que haya tan poco diálogo, que haya uno que está abajo, que decididamente quiere sacar al que está arriba, y hace lo imposible hasta durante la gestión, como para poder lograrlo? ¿Cómo se maneja eso en la política? Como para aprender también, ¿eh? Mirá, yo te voy a decir la verdad, lo que está pasando en Racing, sinceramente, vos lo definiste en una palabra, o sea, yo creo que todos los racingistas sentimos vergüenza, porque uno... yo puedo tener diferencias con vos, Flavión, de lo conceptual, de un jugador, lo que quiera, pero yo como un hombre, y vos como otro hombre, nos sentamos y lo vamos a discernir, pero vamos a buscar lo mejor, ya sea en la política nacional o de la ciudad, lo mejor para la ciudad, lo mejor para el argentino, lo mejor en este caso para Racing, pero un tipo, digamos, o una persona, perdón, como Cobor, como Molina, que dice que lo inventó y lo puso a Cobor, y ahora se están mandando mensajes vía Twitter, realmente nos van a empujar a una situación que va a ser crítica para Racing, por eso yo te decía, es una experiencia para mí inédita, Cobor no hoy fue a la práctica de Racing, a partir de ahí surgieron versiones, que decían que se fue a presentar con los más identificados, o los referentes del plantel, para decirle que se iba, y después nos despachamos, cinco horas después, que le digo yo sigo estando en Racing, porque Molina no se va, Molina es un silencio de radio, que nadie sabe dónde está Molina, para mí está bajo la cama escondido, porque como no tiene experiencia, de conducir en la turbulencia, todo esto los desbordó, ni siquiera tiene Twitter, para contestarle por Twitter, nadie sabe nada de lo que está pasando, esto es como una anarquía lo que estamos viendo en Racing, y ojo, no estoy haciendo terrorismo, lo que estoy haciendo es un análisis de la realidad, a mí me llamó un montón de gente, preguntándome si yo sabía de la comisión directiva, como yo puse un Twitter, hay comisión directiva, no hay reunión de comisión directiva, hay una anarquía, o sea, se están juntando los dos bandos, el de Molina y el de Coborno, y seguramente ustedes deben estar negociando, la segunda línea, la salida de Coborno, pero esto lo imaginamos nosotros, o sea, no tenemos información, entonces así no se construye, una academia, un Racing Club sólido, con cimiento, porque uno puede tener diferencias, dentro de una comisión directiva, y no está mal que pensemos distinto, entrar un jugador, un técnico, porque esto también trae la pasión, yo hablo con vos y me apasiono, porque es Racing, entonces esto trae pasión, pero también en un momento, vos tenés que dejar la pasión y ponerte en dirigente, realmente acá lo que está faltando es conducción, acá no hay conducción política, Coborno porque no tiene experiencia, se encontró con la presidencia que se la regaló Molina, y Molina porque realmente no tiene capacidad para conducir en la crisis, entonces esto es lo que hoy está pasando en Racing, y esto es lo que me preocupa, sinceramente estar conducido como hincha de Racing y como socio, por una persona que maneja toda su comunicación por uno o dos Twitter, y después no sabemos qué de su vida en cuanto a lo de Racing y lo personal, y Molina que dos señales de vida, la verdad, como lo puso en el Twitter, desgraciadamente así estamos, estamos mal, entonces recapaciten, júntense mañana mismo, y traten de dar una solución de fondo a este problema, y comencemos, a partir del partido con Medrano, que espero que tengamos un triunfo de Córdoba, comencemos un nuevo ciclo, por lo menos en esta comisión directiva, a ver si entre todos podemos enderezar este rumbo, y déjense ayudar, hay mucha gente de experiencia, con agrupaciones que tienen mucho más experiencia que la nuestra, dirigentes que tienen experiencia, escuchen, saquen lo mejor de cada dirigente, y avancemos en una vuelta de página y un ciclo nuevo para nuestro querido Racing. Daniel, me gustó mucho la charla, me parece que sos un tipo que tiene como para darle a Racing políticamente, me encanta que hayas utilizado Identidad Racingista como puente, como digo siempre, como nexo para que te puedan conocer los hinchas de Racing. Te mando un abrazo, y estamos en contacto, y ya sabés que Identidad Racingista es un programa al cual le encanta hablar de política. Bueno, muchas gracias por permitirme salir al aire, y un abrazo grande para todos los oyentes, y con mucho optimismo para tener un resultado, un triunfo de Córdoba, que lo necesitamos. Abrazo, Daniel. Un abrazo. Hasta ahí, entonces Daniel Alboroso.